Lo más importante es conseguir que el equipo sea creciente, tratar de, más allá de que se hace el resultado, no es lo más importante, sino el funcionamiento del equipo, también tratar de conseguir los resultados para seguir ganando en confianza, teniendo en cuenta que cada vez estamos cerca de la Copa América, hay muy pocos partidos, quizás estos no son los últimos, no se sabe, y bueno, son pruebas definitores. ¿En qué situación ves a la selección después de Sudáfrica? ¿En qué etapa la ves? No, no, siempre, después de un mundial, obviamente que, digamos, es un volver a empezar, que prácticamente, obviamente cambia técnico, es un ciclo nuevo que comienza, y bueno, ahora nos agarra en un momento que estamos en mitad de, digamos, de la preparación de lo que puede llegar a ser la Copa América, y bueno, después de la Copa América ya, el técnico diagramará un equipo inicial que va a enfrentar las eliminatorias, y todo va a empezar, pero más que nada, es un dar vuelta a la hoja y empezar de nuevo. El Chicho dice que el cambio tuyo en Barcelona, más allá de que no juegues o que tengas irregularidad, es muy bueno porque te va a aportar muchas cosas a tu talento. A ver, digamos, no he hablado mucho de esto, pero es bueno para mí que me comente, he leído muchísimo en los últimos meses sobre mi continuidad o no, y, digamos, creo que los registros que tengo yo no coinciden con lo que dicen, porque una cosa es no jugar todos los partidos, y otra cosa es no tener continuidad, digamos, si yo no es Barcelona, jugué 31 partidos hasta ahora, eso no es no tener continuidad, digamos, no tener continuidad es jugar una vez cada tanto, que no es el caso mío, estoy muy contento con los minutos que tengo en Barcelona, porque hay que tener en cuenta que cuando yo juego, que muchas veces tiene que sentar en el banco de Busquets, que es un campeón del mundo, que es un jugador extraordinario, y ha ganado todo con España y con el Barcelona, más allá de su portada. Entonces, digamos, creo que en cuanto a la continuidad, tengo la continuidad que quiero. Obviamente que no juego todos los partidos, pero también no es lo mismo jugar quizás el 60% de los partidos en el Barcelona que en nuestro equipo, y bueno, eso me sirve a mí también para seguir progresando.